...famosa y ya está viviendo aquí en Santa Cruz, va a representar a... A Santa Cruz, a la Academia Cruceña, exacto. Y bueno, vamos a ver una notita respecto a ella y bueno, su bienvenida a su nueva estadía acá en Santa Cruz. Veamos la nota a continuación de la conflictiva Orieta. Uy, veamos. Recordemos que Orieta Scarruns llegó a la pista de Bailando con un Sueño acompañada de Gery Sandoval, robándose miradas a su paso. No obstante, a mitad de la competencia, Ross pasa a ocupar el lugar de famoso al lado de la soñadora. Bueno, como es una gran responsabilidad, entonces propongo dar todo de mí y bueno, a sacarle el piso a la pista Bailando. Poco a poco, la atracción entre ambos fue evidente, quedando Ross flechado por su compañera de baile. ¿Querés ser mi novia? Sin embargo, las constantes peleas fueron desgastando esta relación. El problema es que no me gusta que él sea tan inseguro. Voy a dar un paso acostado. Me termino. ¿Estás terminando con ella? Sí. Después de esta ruptura, Quique quiso consolar a la soñadora en el refugio con un beso apasionado provocando el escándalo. Sumado a esto, Orieta protagonizó un duro enfrentamiento con el que fuera su amigo Álvaro Cabero. Sigues abriendo tu boca y esto va a ir a juicio. Y vas a tener que pagar con tres temporadas más en el bailando. Así es que pensá bien lo que vas a decir. Esta vez, Orieta se prepara para asumir el papel de famosa teniendo que abandonar su ciudad natal para formar parte de la Academia Cruzeña. Bueno chicos, ya llegué acá a la bella Santa Cruz. Muy feliz, muy emocionada esta nueva temporada. He venido con todo para conquistar a toda esta linda gente cruzeña de acá. Antes de un nuevo papel, ¿qué opinarán los participantes? O sea, sabemos que Orieta se ganó el puesto a punta de escándalos, de show y demás. Así que eso lo va a seguir haciendo. Yo lo dije muchas veces en el debate, tiene más veneno que yo. Submanes a la temporada pasada para conseguir su puesto en esa nueva temporada. Lo ha conseguido, pero a mí no me cae nada bien la noticia. Yo creo que ella, si ella sabe realmente hacer jugar sus cartas bien, puede quedar un excelente papel. Eso fue lo que le pasó a Erika. Ella empezó desde cero y mira ahora ya es un personaje ya dentro del programa que todo el mundo la reconoce ya sea para yo o para mal. ¿Podrá Orieta estar a la altura de la competencia en su papel de famosa? Bueno, recibamos entonces a la polémica. Orieta Azcarruz. Bienvenida, Orieta, a la pista más importante del país. ¡Bienvenida, Orieta! ¡Ay, en sus mejores salas! Te escuchan gritos de fondo ya, del ex, del amigo. Orieta, bienvenida. ¿Cómo te sientes? Ya, ya, yo sé. Ok. Pasarela, por favor, antes que nada. En Pasarela, la polémica, la guapa. Dicen que la mejor alumna es Erika Rosa. ¡Bienvenida, Orieta Azcarruz! La nueva asesina de Santa Cruz. Orieta, bienvenida. Gracias, Andrita. Yo estoy feliz, la verdad, emocionada de estar aquí. Contenta, un poco nerviosa también, pero ya con todas las pilas puestas. Bueno, sabemos que dentro de tu participación de esta temporada en el Bailando has tenido muchísimas, pero muchísimas polémicas. Por ahí dicen que eres la mejor alumna de Erika Roca, ha habido muchos besos, una relación que no sabemos en qué terminó con Ross. Pero podemos preguntar, ¿terminó? ¿No terminó? ¿No terminó? ¿Siguen? Bueno, la verdad es que sí terminamos nuestra relación. No estamos por ahora, pero hemos hablado. Ah, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea, no estamos por ahora, pero hemos hablado, o sea... ¿Entonces qué? Para arreglar las cosas. Amigos. Estamos en planes, estamos en planes. No sabemos todavía qué es lo que va a pasar, porque él me ha prometido muchas cosas, ¿no? Que iba a cambiar también, porque nuestra relación ha sido demasiado tóxica. Así que veremos qué es lo que pasa con nosotros dos. Todavía no hay nada claro. Bueno, y es lo que decíamos, ¿no? Que muchos decían que es la mejor alumna de Erika por las polémicas. Había enfrentamientos entre ellas, tanto en el bailando como en jugados. Así que tenemos a Erika, quien le damos la bienvenida acá en el estudio. Preguntémosle, ¿qué opina usted, Erika? Bienvenida. No, nada, gracias. Como dicen, lo bueno se copia y ahí está el resultado. Ella tiene su puesto ganado. Incluso, te juro que yo me puse el vestido negro y al rato apareció ella. Estaba con un vestido blanco y al rato apareció con el vestido negro. ¿Es verdad? ¿Eso pasó ahorita? No, me dijo, Erika, yo quiero estar igual que vos. En todos, yo te voy a seguir siempre, siempre, siempre. De cabello lacio. Es verdad eso, ahorita, mira, porque yo veo que tienen hasta el pelo lacio, las dos, los negros. Ahí están detenidos las chicas que nos maquillan, que nos peinan de que yo me hice lacio y ella igual se hizo lacio. ¿En serio, ahorita? No, no, aparte de todo eso, me alegra mucho, todos tenemos derecho a ganarnos nuestro puesto. La verdad es que yo igual empecé así, de la misma manera, me supe ganar el lugar. Aquí estoy y nada, ella igual darle la bienvenida, pero eso sí, quien se meta conmigo que hasta tenga las consecuencias. Solo él. Exacto, bueno, lo mismo digo, ¿no? Durante toda esta competencia siempre han habido personas que me han querido atacar y por el mismo hecho yo trataba de defenderme. Y, bueno, no ha sido copiar a nadie, ni mucho menos a Erika, ¿no? Ese no ha sido en ningún momento mi plan ni mi objetivo tampoco. Así que si alguien va a querer pelear conmigo o discutir, yo voy a defenderme. Pero es que se quiera aclarar, yo nunca me metí con vos, Orieta, eso sí, yo nunca, jamás te busqué pelea. Es más, creo que fuiste vos la que empezó a buscar enfrentamientos conmigo. Pero nada, yo te digo, si las cosas van a ir con calma, así van a estar. Oigan, recordemos una vez. Sí, Chichi, no sé si te acuerdas, pero hubo un programa donde Orieta le dijo a Erika que si ella tendría que estar como parte del staff, si tendría que estar en jugados y si tendría que entrar de famosa al bailando, lo iba a hacer. Bueno, del bailando ya de famosa ya está. ¿Será que todavía le falta eso más? Bueno, eso está en veremos, ¿no? Todavía no, veremos qué es lo que pasa. Por ahora, sí estoy confirmada para el bailando y voy a entregar todo de mí esta temporada. Estoy totalmente concentrada en la corte. O sea, tu estrategia anterior fue defenderte, fue más o menos irte por la onda de Erika, ser la conflictiva. Vas a seguir con la misma estrategia porque vemos que te funcionó estando con Ross. Ahora ya no estás con Ross según lo que dicen tus planes. ¿Cuál sería tu nueva estrategia para esta nueva temporada? Bueno, la verdad es que yo ya no pienso pelear más con nadie, no pienso... ¿De verdad, Orieta? No, de verdad. ¡Echa la chichiquilla! La gran chichiquilla. La verdad es que yo quiero concentrarme de verdad esta temporada, ¿no? Quiero saber más de cismes, de cuentos, peleas. Por eso mismo me siento creo que más tranquila de no haber bailado esta temporada con Ross porque va a ser mejor para ambos, más sano para ambos, ¿no? Bueno, pero no todo es color de rosa o yo creo que no va a ser todo como tú quieres, Orieta. Porque sabemos que tu pareja es una persona que también es muy reconocida, ha estado metido en polémicas, es un muy pero muy buen bailarín. Estamos hablando exactamente de Clobis Leaños, sí. Vuelve a la pista de Bailando por un Sueño. Vuelve y Chichi sabemos que él también es polémico. Clobis tuvo también sus problemitas, ¿no? Estaba con la chica paraguaya, tuvo sus amoríos por ahí. Sí, estaba enamorado. No me acuerdo muy bien, pero vamos a ver esta nota donde resolveremos algunas dudas de nuestro querido amigo Clobis. A ver. La controversial Orieta Scarruns en esta temporada estará acompañada del apuesto bailarín Clobis Leaños. Estoy muy contento, muy contento y feliz, feliz. La verdad vamos a ser un gran equipo los dos, ¿no? Sí, 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 sí. No, yo feliz, la verdad, de que él me haya tocado como pareja, ¿no? Yo creo que vamos a ser una bonita dupla. Recordemos que Clobis Leaños formó parte del staff de Bailando por un Sueño, además de ganarse el puesto de coach. Voy a aclarar una cosa, ¿sí? Yo a Yerko le debo respeto, sí, él fue mi profesor un año y eso con poquito más. Diego Quiñones, que fue uno de sus alumnos, le da la bienvenida y se prepara para enfrentar a quien fuera su coach. La noticia fue de mi grado porque la verdad es que Clobis es un excelente coach, excelente bailarín. Diría el maestro versus el alumno, entonces va a ser una competencia fuerte. Así también, Clobis fue protagonista de un tremendo escándalo que fue determinante para que decida renunciar a la competencia. ¿Cómo estás? Queremos saber sobre tu renuncia al bailar. ¿Alguien tuvo que ver con tu renuncia? Yo amo esto, lo que es la danza y mucho más porque voy a luchar por un sueño y eso es lo que vale mucho aquí en esto, ¿no? Yo sé, yo sé que está prohibido enamorarse, ¿no? Y así que para mí he descartado en esa parte de acá. No obstante, a su regreso a la competencia, ahora como participante, desata una ola de comentarios. Soy sincero, no creo que aguante porque si como coach no aguantó la presión y renunció, imagínate como participante que las cosas van directamente a voz. Se le dio otra vez una oportunidad para que vuelva acá al canal y está bien que colabore en algo él acá. Y bueno, vuelve de vuelta el perro arrepentido. La verdad es famoso para empezar. Me han dicho que es buen bailarín, pero de ahí no ha pasado, así que para mí creo que esa palabra todavía no le va a Dios. ¿Logrará Clovis aguantar la presión de la competencia o terminará tirando la toalla? Se los dije, vamos a recibirlo, Chichi. Con un fuerte aplauso entonces a Clovis Leaños. Bienvenido una vez más. Bailarín profesional, estuvo como coach en una temporada y ahora viene como famoso para cumplir un sueño junto a Orieta. Hola, Clovis. Protagonista de escándalo uno tras otro, Clovis. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, la verdad, feliz de estar aquí con todos ustedes y al lado de mi pareja de Orieta. ¿Y qué tal? A ver, contame, bueno, te tenemos de vuelta, sabemos que has estado metido en polémicas, has dejado tu puesto de coach por una relación que mantenías con Antonella. Entonces, queremos saber ahora cómo vuelve Clovis a esta temporada y vuelve renovado. Porque mira, Chichi, da la casualidad que Clovis era el coach de Antonella y se enamoraron. Y Orieta con Ross que bailaban juntos también se enamoraron. Hay que hacer la pregunta, ¿soltero, Clovis? Eh, no. ¿No? Pero eso no lo detuvo antes tampoco. No, sí, antes estaba soltero, hoy no. Hoy no, así que esta vez es muy complicado, así que está descartado. Andrea se llama la novia, dice. ¿Están soplando aquí que se llama Andrea? ¿Andrea? Andrea es la nueva novia, Clovis. Sí, se llama Andrea, la verdad. Ah, y ella también baila. Sí, es mi compañera de baile. Nos conocemos hace más de siete años, la verdad, pero recién nos hemos arreglado hace unos meses atrás. Y Andrea, que era tu amiga y ahora tu novia, ¿qué opina de tu nueva pareja? No, la verdad, ella me está apoyando, ¿no?, en todo esto. Ella sabe que estoy bailando al lado de Orieta. Y, bueno, la verdad, contenta, ¿no?, porque ella me está apoyando, ¿no? Bueno, es importante el apoyo de la novia en este caso. Clovis no vuelve soltero, pero no sabemos lo que pueda pasar en el bailando. Aquí a un costado también yo veo aquí unas reacciones de celos, unas miraditas también, te cuento, Sandra. Bueno. Mira quién tenemos allá. A ver, estamos con Alex y con Ross, también el excompañero de Orieta. Chicos, ¿qué opinan de esta nueva pareja? Alex. Y la verdad que para mí quedó un famoso relleno porque falta alguien más que le acompañe a Orieta. Lo conocí allá. Lo conocí de vista porque siempre deja a mitad, siempre su trabajo, hasta ahí conozco su trabajo. Yo la verdad que también veo que vos también dejabas a mitad tu trabajo, veo que no llegas al 100% cuando bailas con tu pareja. En Paraguay te fuiste como supuestamente un bailarín reconocido y no llegaste ni a los talones de nadie allá. Y vos también, la verdad, no sé qué haces acá también. Yo he visto que bailas, pero hasta ahí nomás, digamos, ¿no? No te escucho, ¿puedes hablar más fuerte, por favor? Yo tampoco no te escucho. Así que mejor si venís, mejor si venís, me lo decís en la cara. ¿Alguien puede darle un contonete a los chicos? Bueno, pero por lo que veo, ustedes también ya se conocían en Paraguay, o sea, ¿bailaron juntos alguna vez? Nunca jamás. Eh, mentira. Estaba ahí como un bailarín más, pero no brilló. Bueno, tu opinión le interesa mucho, parece que ya es tu parcero, tu defensor, al lado está Ross. Mira, ¿qué opinas, Ross? Bueno, lo único que quiero decir es que se mantenga solamente al margen de bailar con Orieta, puesto que ya estábamos hablando con Orieta, seguimos en eso de querer algo más. Y bueno... Ah, bueno, entonces, bueno, Orieta no nos asegura nada, pero usted nos está asegurando de que ustedes están en planes de volver. De mi parte, que yo quiero volverla, no sé, a enamorar. Ah, bueno, otra vez la historia comienza, sí, sí, pero estaban enamorados, habían terminado, ahora quiere volverla a reconquistar. No, lo que yo me voy es lo siguiente, en la temporada pasada vivimos la sensación más fuerte, esa semana cuando nos fuimos de eliminación, fue la semana más fuerte en la cual nos dimos cuenta, tal vez ambos, de que nos necesitábamos uno al otro. Ross, mira, yo sé que, y valoro el esfuerzo tuyo de tratar de reconquistar a Orieta, pero no sé, no me gusta dar esta noticia. Yo se la voy a dar. Ya, por favor. De hombre a hombre, Ross, no sé qué irás a opinar, pero nosotros tenemos una nota donde tu ex, con la que obtiene planes, da unas opiniones muy positivas sobre su nueva pareja, Clovis, te cuento. No sé, prefiero que veas y luego opinés y hables después de esta nota. Veamos. Desde que se enteraron que bailarían juntos, fue como una conexión inmediata. Vamos a ser pareja la quinta temporada. No lo puedo creer. Sí, de verdad. Y es que Orieta no dudó en hablar de los atributos de su compañera. Él es una persona muy divertida, muy carismática, muy cariñosa, ¿no? Yo creo que para mí esta temporada va a ser lindo cambiar de ese ambiente, ¿no? Bueno, yo creo que de lejos, Clovis es mejor pareja para mí que Ross, ¿no? En cuestión de trabajo. Evidentemente, Clovis Leaños vuelve en su mejor momento y para demostrarlo, nos deleito con una sensual sesión fotográfica al aire libre. Hay un Clovis renovado, ya no va a estar el Clovis callado como estaba en las anteriores temporadas. Y bueno, me hizo bien más que todo estar una temporada fuera, ¿no? De todo esto, ¿no? Así que hay un Clovis renovado y espérenlo, ¿no? Aunque para algunos participantes, el zorro pierde el pelo, pero no las manos. Quizás, quizás sí, pueda tener los mismos problemas él. Y solamente decirle que no se enamore, entonces espero que esta temporada aguante. Que enamore a su pareja y después juega con él. Yo no decirle que Clovis no se enamore, que mira, se te ha dado otra oportunidad. Yo pienso que tenés que aprovecharla en vez de enamorarte y fregar tu carrera. Y peor que con Orieta, o sea, capaz que vaya una relación entre ellos dos. No obstante, la atracción entre Orieta y Clovis es innegable y solo sería cuestión de tiempo. ¿Va a surgir algo? Yo pienso que sí. ¿Por qué? Orieta sabemos que es bastante coqueta, es bastante coqueta. Y Clovis, ni qué decirlo. Es un picaflor, es un picaflor. Solo esperemos que si pasa algo, aunque no debería pasar, nada, sepan sobrellevarlo eso, ¿no? Porque va a pasar algo entre ellos dos. Daniela, aprovecho para darle un consejo a Orieta Ascarro. Espero que vos tampoco no caigas en sus trampas, en sus redes de él. Así que, vamos, Orieta, no te enamores de Clovis, porque si no la vas a pasar muy mal. Solo hace un consejito, de amiga a amiga. Será este el inicio de una nueva historia, mi amor. Lo único que puedo recalcar de todo esto es que tus anteriores relaciones dan mucho de qué hablar de vos y es por eso que te pido, desde ahora como hombrecito que somos, de solamente tener una relación de baile. Más allá, no, porque si pasara algo y Orieta llega a estar lastimada, te la ves conmigo. Ah, caray. Oye, Ross, escúchame, ¿y vos quién sos para estar hablándome así? Yo soy una persona que conoce mucho desde hace tiempo. A vos te conozco recién. Y me vas a conocer si no me conocés. Está bien, está bien. Perfecto. Pero, ¿sabés qué? Oye, Ross, te notas que tenés bien puestos los pantalones para que me estés hablando así. Uy, siempre, mirá, tengo cinturón y bien puestos. Está bien. Cuando querrás, donde querrás y como querrás. ¿Ross? Claro, no hay lío. Eso no suena a duelo. Si querés, en la pista lo demostramos, no hay lío. Cuando tú me digas, yo estoy dispuesto. Decimos no vayas. Bueno, ya tenemos duelo dentro. Miedo a nadie, ni a la muerte. Claro. Desde que comenzó Romual Bailando ya hay, pero cada día duelos, de verdad. Ross, pero tú lo estás amenazando a Chloe. No lo estoy amenazando. Todo lo que le estoy diciendo es una advertencia. No, Ross, escúchame, cambiando de tema, tranquilo, yo la verdad que respeto mucho tu relación que tengas con Orieta y no pienso meterme no con ella y así que voy a mantenerme al margen si vos lo decidas. Eso sí me gusta, que lo aclaremos desde el comienzo. Claro que sí. Oye, pero otra cosa, no me gusta también puestos. No me gusta tu tonito, el que tenés también cuando me estás hablando. ¿Cómo? Sí, no me gusta tu tono como me estás hablando. Vas a disculpar, es que yo hablo siempre así. No. Oye, Ross, pero a ver, le das la advertencia a Clovis y demás, pero tienes algo que decir, Orieta, porque viste que la mayoría de sus compañeros no opinaron bien de ella. No, la verdad que toda la opinión que ellos tengan es muy diferente a la situación en la cual hemos pasado día a día con ella. Ellos tal vez han visto una cierta parte de nosotros acá, pero no han estado el día a día con ella, conmigo, para tener otro tipo de opinión. Lo que yo quiero llegar a decir es que con Orieta hemos tenido situaciones muy, muy difíciles. Entonces, lo único que queremos ahora es tratar de resolver nuestros problemas, tratar de salir adelante, tal vez como pareja más allá, y es a lo único que quiero llegar. Pero, yo, Ross, disculpame, siento como que vos todavía tenés ese estilo de propiedad, como que todavía es tuya, digamos, Orieta. No, 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 nada, nada, yo lo único, lo único, o sea, me gustaría saber la opinión de Orieta al respecto para que tenga voz también ella. Ah, ya, posesivo, posesivo nunca he sido, porque cuando ella ha querido tomar otro camino, yo he dejado libre que ella haga lo que ella vea conveniente. Pero, mientras, no, digamos, es otro camino como ese, por ejemplo. Quique, a ver, usted, después de que se dio ese beso, dijo que se lo dio porque Orieta se sentía muy triste, bueno, con los gemelos también. Creo que ya la corona de Arlinson del besador se la pasó a Orieta, la besadora. Quique, ¿pasó algo entre ustedes, una relación o...? Buenas noches, Anderita, ¿qué tal? Y bueno, con lo que pasó con Orieta y yo, en realidad fue algo como más del momento, porque ella se sentía muy mal, necesitaba un apoyo ese momento, y bueno... Ay, el apoyo del tarde. Qué buen apoyo, eh, para eso están los amigos, muy bien. Eso le puede pasar a cualquiera, creo, ¿no? Orieta es una chica muy linda, y creo que cualquier persona quisiera estar con ella, digamos, ¿no? Ahora, con lo que Clovis viene acá, yo escuché que su estrategia de Clovis era conquistar la Orieta. No sé si utilizarla o conquistarla, pero la cosa era hacerse ver de alguna forma. Porque sabemos que él no tiene mucha trayectoria, es buen bailarín, pero tiene que hacerse conocer por algo, ¿no? Y yo escuché que él quería conquistarla ahorita. Solo espero que, Clovis, no te enamores y caigas en lo mismo de siempre, ¿no? Porque creo que te pagan mal siempre a vos. La verdad que a mí me va y me viene lo que estás diciendo ahorita, porque la verdad yo no sé quién te habrá dicho eso, mejor sería que me lo digas a mí. Son rumores de pasillo, no solo yo te lo puedo decir, también hay muchas personas que lo puedo decir. Son rumores como vos decís, la verdad que eso es mentira. Y creo que hay hasta notas, yo si querés puedo buscar las personas que lo han dicho. Claro, buscarlas, no hay lío. Yo lo que digo lo demuestro, no soy solo hablar, digamos, ¿no? Oye, pero, 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 a ver chicos, que bonito se siente amiga, ¿no? Que se peleen por una. Pero está calladita, ¿no? Ve como todo el mundo se reta a duelos. La verdad es que yo no quiero que nadie me defienda, que nadie hable por mí. Yo sé muy bien cómo defenderme, ¿no? Yo acá no he venido a arreglarme con nadie, la verdad, enamorarme de otra persona otra vez. Lo que vaya a pasar con Ross, la verdad, no sé, eso está en veremos. No sé, él ya, ya dijo como lo, en qué quedamos, ¿no? Pero no, no va a pasar nada con, con Clovis. La verdad es mi pareja, lo respeto, él tiene una relación ahora. Y bueno, en cuanto a lo de Kike, bueno, fue, fue, ya pasó. Yo dije que él a mí me gustaba, ¿no? Bueno, pero, tú decís que no va a pasar nada, sin embargo, hay la nota de decir que hay una especie de reacción tuya hacia él. Bueno, yo solo dije que, que era un chico muy simpático, que me, me gustaba el carisma que él tiene, nada más. Eso me dio, ¿no? Porque no da para targiversar ese tipo de cosas, digamos. Bueno, también, también yo puedo decir que mi bailarina es bonita, que baila lindo y todas esas cosas, tampoco da para más. Por eso es que yo lo entiendo de esa manera. Solo, 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 no te equivoques, concentrate, vos sos chica, una chica hermosa. Así como te equivocó con vos. Necesitas a alguien que te valore de verdad. Necesitas a alguien que te valore de verdad. Así como te equivocó con vos. Vos sos el menos indicado en hablar de Carlos. Ah, cuando me decís poco hombre, no tenés los pantalones para aceptar que no le estás este día y para estar a tatamudar tanto. Vos no la hayas valorado a ella. Yo la valoré mucho. La cosa fue que vos te metiste. Bueno, y la cosa fue que vos te metiste. Pregúntale a ella. Me preocupa, me preocupa, me preocupa que está muy cerca. No es chico, que le pregunte a nosotros no tenés los pantalones bien ahí para decir que sí o no. Ya. Por favor, chichi, métase ahí a tratar de arreglar algo. Yo no pienso incundir por alguien. Yo simplemente fui un apoyo para ella. Y si vos no supiste valorar, no hay problema. Yo no valore, el problema es no tener los pantalones y venir acá y mentir. Gracias, Clovis. Gracias, Orieta. Les deseamos muchísimo, muchísimo éxito en esta nueva temporada. Ya vamos a estar más seguido con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, todo el éxito. Nosotros tenemos más acá rumbo al Bailando por un Sueño y un consejo que viene de la mano de la mejor aeronínea. La número uno, por supuesto, estamos hablando de Amazonas. Puente Aéreo de Amazonas entre La Paz y Santa Cruz con 20 vuelos.